Amor en mi silencio, estoy soñando No voy a estudiar Sigo en tu espalda, si no le gusta el reloj No voy a pagar En la distancia, el grimo sigue en otros pasos No voy a estudiar En tus pupilas, encomiadas, mientras en el sol Puedes vivir No voy a pagar, no voy a pagar tu presencia No voy a estudiar, no voy a pagar Estoy perdido en el camino de mi sueño No voy a estudiar No voy a pagar, no voy a pagar tu presencia No voy a estudiar, no voy a pagar Estoy perdido en el camino de mi sueño No voy a pagar tu presencia 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 Amor te esclavo escondido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!